En este vídeo nos piden hallar las proyecciones de R, la recta de intersección de los planos P y Q. En el enunciado está mal, será una rata, en mi caso vemos que P es un plano paralelo a la línea de tierra y Q otro plano paralelo a la línea de tierra. Vamos a hallar la recta de intersección, para lo cual, como ambos planos son paralelos a la línea de R y por lo tanto proyectantes en el plano de perfil, vamos a recurrir al plano de perfil. Dibujamos una recta donde empezaremos a indicar nuestro plano de perfil. Tomamos el compás y vamos a llevarnos las trazas horizontales de ambos planos. Línea para llevarnos y línea. Bien, con esto ya podemos dibujar los planos. Esta sería la traza horizontal en el plano de perfil. Esto sería, estamos en Q, mucho cuidado que ya me iba a confundir yo. Q con Q', esto sería Q doble prima. Y vamos ahora con P. Lo unimos con P' y aquí tendríamos P en el plano de perfil. Esta sería la recta de intersección. Aquí estaría, este sería el punto R. Voy a dibujar línea de referencia para llevármelo. Línea. Lo llevo hacia abajo para luego voltearlo a la proyección horizontal. Vamos a hacerlo ya. Y giramos la recta R. De modo que aquí tendríamos R'. Este sería R'. Y aquí tendríamos R. Aquí estaría R. La recta de intersección de los planos P y Q en proyección vertical y horizontal. Gracias a usar un plano de perfil. Pues bien, como siempre, espero que el ejercicio resulte útil. Nos vemos en un siguiente vídeo.